Yo te quiero preguntar, ¿qué tienen con Formosa? Nada. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué pasa con Jimmy? Porque no se entiende. Es al... A ver, no me lo diga a mí. Después fueron a decir... Human Rights Watch, Amnistía Internacional. Uriñaki, fueron a decir que se robaban chicos. Eso es una locura. ¿Por qué querríamos inventar algo así? Porque... Han inventado muchas cosas. Soy... Doy... Doy... Fe. Han inventado cosas sobre mí, sobre el compañero, sobre el compañero. Pero Aníbal Fernández, en la elección del 2015, era supuestamente La Morsa, cuando todo el mundo sabía que La Morsa era otro. Todo el mundo sabía. Bueno, hace más de 10 años o 15 que va el periodismo y siempre con toques... Sí, pues siempre van y arman un rancho en algún lado. No, no arman el periodismo. Ranchos hay en todos lados. Sí, pero no arman el periodismo. Vos podés hacer 700 notas en la ciudad de Buenos Aires con ranchos. Las hacemos, y le hicimos en Chaco, hicimos en Santiago. Pero no me interesa que la hagan, digo, Formosa no tiene gas. El gobierno de Cristina dejó el gasoducto a 30 kilómetros y el gobierno de Mauricio Macri no lo concluyó en 4 años. Entonces, Formosa tiene que tener gas, tiene que tener electricidad, tiene que tener internet, y se va a poder desarrollar como Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy. Para nosotros no hay provincias inviables. Y ustedes pueden ayudar, si les preocupan los formoseños y las formoseñas, promocionen, promocionen que las industrias puedan ir. Sepa que el periodismo no inventa todo eso y que no hay ninguna obsesión. No. Ahí pensé que sí. No. Sí, pero. No. No.